Oscar ¿Qué se habrá creído? ¡Anda! Esa cachita Oscar Montos Falcón Oscar Montos Falcón La gente hermosa de Yucay ¡Salud Yucay, salud! Yucay hermosura ¡Sabrosura! ¡Sacala, baila! ¡Con tu rumbo! ¡La supe! ¡Buena! ¡Uta! La gente de Convento de Alborada ¡Un abrazo! ¿Qué se habrá creído? Esa yucayita Oye ¿Qué se habrá creído? Esa cachita Mira como yo tomo ¡Anda! ¡Así! Mira como yo tomo ¡Delante de ella! ¡Me voy con la gota! Mira como yo tomo ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! Mira como me gozo ¡Eso puede viajar! ¡Y me voy con su hermana! Y ahora ¿Qué se habrá creído? ¡Chumba rápido! ¡Eborracha! ¡Con tu rumbo! ¡La super! ¡Buena! ¡Onda! ¡Ya no somos de Coyique! ¡Ahora! ¡Con su cara bonita! ¡Y que se habrá creído! ¡Y con su pelo pintado! ¡Y que se habrá creído! Mira como yo tomo Mira como yo bailo Delante de ella Y me voy con su hermana Mira como yo tomo Mira como me gozo En su propia cara Roca salud Y me voy con la hoja Nos vamos a gozo Tu labio Tienes la culpa yo caí Ahora tu lloro Todas veces con girarme Tus ojos Tu labio Tienes la culpa yo caí Ahora tu lloro Todas veces con girarme Ahora Rosalera mami Sírvete lleno Más rápido Emborránchate Ahí El señor El mergancha El mergancha Que buen patalón El muerto viviente Chitura Zombie Ahí El baile sensual de Iván Prado La Panterita Y aquí viene el show Y ahora El show de la Pantera Ya viene el show De Talía Dolores Y su cerrada de ojos Muchacha bonita Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Eso! ¡Sin de casa, Perú! ¡Listo ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rinconera! ¡Ya, ya, ay, 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 Hueso doma por callejera Hueso doma por bandolera Muchacha Marta Mirta Y ahora Javier Dale, dale Chocaniedito Ese movimiento, ese movimiento compadito Ese movimiento, dale, dale Chocan ¡Achora! ¡Achora! ¡Achorate! ¡Achorate! ¡Buenas super! ¡Buenas! ¡Anda! ¿Qué te pasa Perú? Lo que se vive hoy por hoy En nuestro Perú ¿Qué te sucede Perú? Poco a poco Nos estamos Nos estamos perdiendo Con todo lo que está pasando ¡Feliz cumpleaños! ¡Oscar! ¡Jotos! ¡Baltón! ¡Jotos! 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 ¿Dónde están nuestros políticos? ¿Dónde está nuestra presidencia? ¿Adónde? Que te pasa Perú, que tiene mi país Tu tierra y yo no produce, tu fábrica se apaga El hambre y la miseria acecha de mi país Que te pasa Perú Quizás con el tiempo, tal vez un mundo tierra Quizás un campesino, tal vez tu propuesta Viendo tu propiedad, te salve mi país Que te pasa Perú Dímelo si no lo hago yo Yo, oye hija Doctor, la peluquera La estilista Ando, con tu sabor Llegó Buena onda de Javier Dolores Por siempre y para siempre Imaginando la diferencia El no del Perú Y ahora Orgullo con chamarquino Orgullo peruano Ahora vino ¿Qué te pasa Perú, que tiene mi país? Tu tierra y yo no produce, tu fábrica se apaga El hambre y la miseria acecha de mi país ¿Qué te pasa Perú, quizás con el tiempo, tal vez tu ruedita, quizás tu campesino, tal vez tu propuesta, quizás tu artista, tal vez mi país ¿Qué te pasa Perú, que tiene nuestro Perú, ay, 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 por mi país, por mi Perú Ay, 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 mi mirando, ay, mi mirando Ahí vamos En el sendero de la vida Y los obstáculos del destino Seguimos avanzando con la bendición de Dios Cintura Javier Dolores Y la estufa Buena Ota Rigo Ruta Otro día, otro día conmigo, ya, ya conmigo Sabor Sabor La gente yukai 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 Yukai, 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 yukai Para mi norte me voy Yo me repito Para mi tierra linda Yukai, 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 yukai No puedo creerlo, me duele el corazón, me duele por tu amor No lo puedo creer, no puedo creerlo, me duele el corazón, me duele por tu amor Salud al macalata, el ver la muerte cancha, primera vez, que estoy llorando, no te lo puedo creer, primera vez Nunca pensé, iba a llorar, nunca pensé, iba a sufrir Menos por un amor, menos por tu amor, me duele el corazón, me duele por tu amor Menos por un amor, menos por tu amor, me duele el corazón, me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Me duele, mi corazón, como me duele, 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 no soy flaco Jalía Dolores, ahora Jalía Dolores, no me cierro la casa Chupa rápido, emborrachate, muchas gracias al señor cumpleaños, a la del señor Oscar Ricardo, gracias La gente de You Die Así nos vamos, gracias Dios me la bendiga, gracias Chupa rápido Gracias a los charros Olé, 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 olé Enamorada estoy de ti De ella Ella no sabe nada Ella, 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 ella Gracias a su niño Roca Roca, Roca, Roca Muchas gracias a la familia Enamorada estoy de ti Estoy de ti, mi amor Enamorada Y ya no puedo Y ya no puedo Vivir sin ti, mi amor Porque te quiero Enamorada Estoy de ti Enamorada 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 Estoy de ti Enamorada 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 Así se baila Así se baila Aprende, Daría Dolores Así se baila De acuerdo, vas a aprender Daría Dolores Baila Mateo, baila Mateo ¡Ajá, falla! ¡Somos pianismo! ¡Ajá, falla! ¡Ajá, falla! ¡Ajá, falla! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Eres bonita Demasiada hermosa Yo nunca le he dejado ¡Vamos! Para ese tonto ¡Ey, ey, ey! Eres bonita Demasiada hermosa Yo nunca le he dejado Para ese tonto Ahora Ahora ¡Mueve! 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 Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá ¡Que bien baila Xeina Dolores! Cintura Cadera Cintura Cintura Cadera Cintura, cadera, cadera, cintura Y me enseñé de querer Me aportaría a mi mujer Y si no me dejé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volverlo a recoger! ¡Oh, diez, uno! Y me enseñé de querer ¡Vamos! ¡Vamos! Y si no me dejé querer ¡Vamos! ¡Volverlo a recoger! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Muchacha! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡La última voltecita! ¡No! ¡Muchacha! ¡No! ¡Ya! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Y ahora! ¡Dicen que te han visto! ¡En el campanario! ¡Tirando cinturón! ¡Con el taitacura! ¡Oh! ¡Eh! ¡U! ¡Dicen que te han visto! ¡En el campanario! ¡Tirando cinturón! ¡Vamos! ¡Con el taitacura! ¡Ahora! Cintura, cadera, cintura, cadera, cadera Mírala, mírala, mírala Hace rato he visto ya compadre Se parece a ella Igualita Si no pregúntale Chacha Bonita La última Esa chiquita que está bailando Esa platita que está gozando Seguro quiere Canchis, canchis Bailar el guayno Canchis, canchis Contigo quiere Canchis, canchis Bailar el guayno Chaca, chaca Esa chiquita que está bailando Esa platita que está gozando Seguro quiere Canchis, canchis Y bailar el guayno Canchis, canchis Contigo quiere Canchis, canchis Bailar el guayno Canchis, canchis ¡Ahí! Se me viene, ya, se me viene, yo te gané, se me viene la alegría, otra huevecita más, para eso toma ya ves, es la onda, muévete mano, la onda de Javier Rodores y ahora, a tu hermana le llaman, a tu hermana le llaman, la escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta, porque de ella no se escapa, porque de ella no se escapa, ni un solo pájaro vivo, ni un solo pájaro vivo. Ya, se acaba, se acaba, se acaba, os arco los balcón, gracias. Y ahora, ¿cómo me mira tu mamá? ¿Cómo me mira tu mamá? ¿Cómo estás riendo tu mamá? ¿Qué? ¿Cómo una leona tu mamá? ¡Vale, toma, sigue! ¿Cómo me mira tu mamá? ¿Cómo estás riendo tu mamá? ¿Talía? ¿Cómo una leona tu mamá? ¡Gracias! Así baila tal día Y en la discoteca se echó la peor todavía Nos vamos a bulevar el retablo Gracias Se despide Iván Prado y su paigarín estrella Él es Llegó Mayer Gómez del burro a su amigo Llegó el hombre que se enamora rápido